Y me encantaría enfrascarme en el tema que ha ocupado los titulares en los últimos días en los medios de comunicación, en los foros, el asilo político a Evo Morales. Pero esto es pecata minuta. Les enlistaré puntualmente los verdaderos temas y lo que está sucediendo en nuestro país a la par de este asilo político. La primera, la violencia en México en su peor momento. 32 mil muertes. Cifras oficiales, no las estoy inventando yo. Cifras de Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Pública. Un estancamiento de la economía. Estamos a un paso de la recesión. El fraude legislativo para imponer a alguien a modo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos mintiéndole al Senado de que ella no pertenecía a la dirigencia de Morena. Es realmente indignante lo que está sucediendo con este organismo autónomo. Quitar a Lorenzo Córdoba del INE y poner a alguien a modo de quien manda para que organice las próximas elecciones del 2021. Con todos estos temas, definitivamente el asilo político de Evo Morales solo nos hace pensar que es una cortina de humo más ante un México que se derrumba día a día. Soy Anilu Ingram y nos vemos en San Lázaro.